¡Hola! Vengo a comprar semillas de lechuga y fertilizante. Vale, ahora mismo se lo traigo. ¡Comenzan mis eusos! ¡Adiós! ¡Hola, Noelia! ¡Hola, Leticia! ¿Me ayudas a hacer semillas fertilizantes? No, no, esto es porque paro por hacer semillas. Entonces, ¿qué he hecho? ¿Pagas a comprar una natural que es mejor? ¡Hola! Hola, ¿ustedes ayudan en algo? Sí, queremos algo natural. Vale. ¡Comenzan chicos! Gracias. ¡Adiós! Tu punto de vista puede cambiar el mundo. Tu punto de vista puede cambiar el mundo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!